Siento que algo cambió cuando me acerqué Siento que algo pasó, me enloqueció, me enamoró Siento que algo pasó, me enamoró T fruition que algo pasó, me enamoró Yo nací en un universo, mi periódico Por ti me derrito, hoy todo reconoció Todo cambió, ahora todo es márquillo Quiero hacer cambiètres' de una vida Tengo una vieja otra que tenga el corazón de tu geek Y hasta aquí estará contigo en un cuarto Y un bello con el aire, ella y los dos lady A literally amigamos lalü Jess Durante toda la vida, darte lo que me pida, conmigo está querida, pero querida, confía en mi que no te va a faltar mientras yo vivo Durante toda la vida, darte lo que me pida, confía en mi que no te va a faltar mientras yo vivo Durante toda la vida, darte lo que me pida, confía en mi que no te va a faltar mientras yo vivo Durante toda la vida, darte lo que me pida, confía en mi que no te va a faltar mientras yo vivo Durante toda la vida, darte lo que me pida, confía en mi que no te va a faltar mientras yo vivo Durante toda la vida, darte lo que me pida, confía en mi que no te va a faltar mientras yo vivo Durante toda la vida, darte lo que me pida, confía en mi que no te va a faltarDING ¡Suscríbete al canal!